Y el Secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana del Departamento de Arauca confirmó que los periodistas pueden ingresar a los puestos de votación con sus respectivas cámaras o elementos de trabajo. La ley es muy clara, dice que los que no pueden utilizar telefonía celular son las personas que están como testigos y jurados de votación. El Secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana del Departamento de Arauca confirmó que los periodistas debidamente acreditados con sus carnés del medio comunicación donde laboran podrán ingresar a los puestos de votación este fin de semana con sus equipos de trabajo. La prohibición del celular son para los jurados de votación. Bueno, de acuerdo al decreto presidencial existe una restricción para que durante el proceso electoral de 8 a 4 se pueda ingresar a estos equipos electrónicos. Sin embargo, también la prensa acreditada tiene libertad o vía libre para poder hacer su trabajo periodístico. Las personas, de pronto testigos electorales o que hagan parte de los partidos políticos, ellos tienen esa restricción. Realmente no está la libertad de poder estar haciendo de pronto tomas o utilizando estos equipos en medio del proceso. Una vez se termine y se cierre el proceso de votaciones están ya permitidos todos los medios electrónicos para que se registre el resultado, el conteo y toda la situación que se presente mesa a mesa en los puestos de votación. El secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana del Departamento de Arauca, Edgar Fernando Guzmán, dijo que por el momento no se ha presentado ninguna anomalía en esta región del país. Afortunadamente en el Departamento de Arauca las condiciones para este proceso electoral vienen siendo de la mejor manera. No existe situaciones que puedan pensar que no va a transcurrir de la mejor forma este proceso. Realmente a pesar de nuestra situación como departamento y de las circunstancias de los últimos días o de los dos últimos meses, en este momento existe una calma en el departamento. No hay situaciones que puedan generarnos una condición que afecte el proceso electoral. El funcionario manifestó que los líderes indígenas han solicitado que la Guardia Indígena preste la seguridad en los puestos de votación para los nativos. Existen sí algunas peticiones por parte de algunos puestos de votación, especialmente en los cabildos indígenas, donde han solicitado la no presencia de la fuerza pública y que el control o la seguridad sea prestada por estas autoridades, o sea las autoridades indígenas. Se viene avanzando en ello, de todas maneras el ejército, la Policía Nacional, nuestras fuerzas militares tienen todo el esquema instalado para dar la seguridad necesaria en el proceso del día domingo. Las autoridades del departamento de Arauca garantizarán la seguridad del proceso electoral. Los de 68 puestos que existen en el departamento de Arauca funcionarán tal como ha determinado la Registraduría Nacional y el Consejo Nacional Electoral. Por el momento, los 68 puestos de votación continuarán en los lugares que fueron asignados. La Policía Nacional de Arauca La Policía Nacional de Arauca